¿Qué es la actividad de la sanidad? 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 Al ejército también, porque es un lugar donde ellos están, como hacemos el circuito de los tres arroyos, la autorización se le pidió a ellos, y bueno, también a la gente de la reserva urbana, que también toda la predisposición para la actividad de mañana.